Vamos a platicar con José Medina Mora, el expresidente nacional de la COPARMEX, la Confederación Patronal de la República Mexicana. ¿Cómo estás, José? Muy buenos días. Muy buenos días, Mario. Qué gusto saludarte. Igualmente, muchas gracias por estos minutos para el Heraldo Radio. Pues preguntarte primero, José, cómo viste la reunión de alto nivel entre el presidente López Obrador y el presidente Joe Biden. ¿Qué es lo que rescatas de lo que se anunció? Los cinco puntos principales en los que van a trabajar ambos gobiernos y sobre todo lo que tiene que ver con el tema económico, comercial y de inversión entre ambos países. Sí, bueno, en primera instancia, Mario, celebramos que se haya dado este diálogo entre el presidente López Obrador y el presidente Biden, sobre todo después de que el presidente López Obrador no asistió a la Cumbre de las Américas. Era importante que se diera esta reunión, que hubiera diálogo, perdón, en temas comunes ante los desafíos globales que existen, pues sobre todo en la parte comercial, en lo que es el tratamiento de comercio México, Estados Unidos y Canadá, en donde pues somos la región más competitiva del mundo y para eso es importante el que se cumplan los compromisos firmados en el T-MEC. Se habló de esta implementación de la parte laboral, pero también el trabajo que se tiene que hacer para las cadenas de suministro. También es importante las inversiones que se acordaron hacer en frontera por parte de los Estados Unidos, tres mil cuatrocientos millones de dólares por parte de México, mil quinientos millones de dólares. O sea, tener más tecnologías, tener más vigilancia en las fronteras, pero al mismo tiempo agilidad. Hay que recordar que hay un millón de personas que cruzan todos los días entre México y Estados Unidos, trescientos mil vehículos. Esto habla del dinamismo que tenemos en la relación comercial, pero también cultural, social y hasta familias. Se habló, también se acordó sobre este diálogo económico de alto nivel, en donde se tiene que trabajar en ese entorno para que se den las inversiones, en donde hay una fuerza de trabajo inclusiva. Y en ese sentido, pues muy importante lo que se habló en la parte migratoria, de darle un orden a la migración laboral, sabiendo que se requiere esta mano de obra en los Estados Unidos y que la migración es algo positivo porque ayuda a enriquecer las culturas, pero que tiene que hacerse en orden. Quizá algo muy importante en la parte del cambio climático. Se habló de esta América del Norte verde. Hay un compromiso para trabajar en disminuir las emisiones de gas metano. En ese sentido, eliminar las quemas que existen en nuestro país, tanto en el mar como en tierra. Por otro lado, quizá también muy importante, Mario, el tema de seguridad. Hay un problema de drogas circulando hacia los Estados Unidos y, por otro lado, armas circulando hacia México, en donde se tiene que tener un mayor control en las fronteras para evitar esto que produce inseguridad en ambos países. Finalmente, también, en cuanto a la parte económica, resaltar el diálogo que tuvo el presidente López Obrador con el CEO Dialogue, esta reunión que se tiene entre empresas, grandes empresas mexicanas y grandes empresas americanas. Esto fue el día de ayer, en la mañana, en donde las empresas americanas pidieron claridad al presidente sobre las condiciones para que haya inversión en nuestro país por parte de las empresas americanas, sobre todo en el sector de la energía. Sabemos, Mario, que ha habido negociaciones, al menos 18 empresas americanas que han sido acompañadas por el embajador Ken Salazar con el presidente, donde han negociado las condiciones para que se den esos proyectos de inversión. La petición de las empresas americanas en el CEO Dialogue es que estas sean condiciones generales que reflejen lo que está firmado en el Tratado de Libre Comercio, en el T-MEC. Y, bueno, lo que nos reportan estas empresas americanas es que hay una respuesta favorable del presidente López Obrador en cuanto a que, desde luego, se van a aceptar estas inversiones en el sector energético porque es algo de lo que necesita el país. Eso es algo que es una buena noticia para el país, el que efectivamente se vayan a dar estas inversiones y estaremos revisando, Mario, que efectivamente estas se lleven a cabo. Ahora, hablando del sector energético, que sin duda es uno de los que más preocupa a los inversionistas privados, por lo que ya hemos visto con la ley de la industria eléctrica, el intento de reforma constitucional en el sector eléctrico y, bueno, todos los cambios que ha habido por parte del gobierno federal a través del presidente, del Rocío Nale, del propio Manuel Barlet, director de la Comisión Federal de Electricidad, que, por cierto, no estuvo en esta reunión de alto nivel allá en Washington, estuvo solamente Rocío Nale y el director de Pemex, Octavio Romero, pero quien llevó, pues, prácticamente esa información sobre el tema energético fue Tatiana Cluptel, la secretaria de Economía, por lo que nos comentan, José. Este asunto, se habla de litigios que podrían sumar más de 10 mil millones de dólares si es que el gobierno mexicano no logra, pues, un consenso, un acuerdo, pues, con estas empresas extranjeras, sobre todo de Estados Unidos. ¿Qué nos dices al respecto de este tema? Porque sabemos que el sector energético es muy importante para la economía nacional, pero también, como nos ven en el extranjero, en términos del respeto a los contratos, al Estado de Derecho. ¿Qué te dice la no aparición de Manuel Barlet en Estados Unidos para explicar la reforma o los cambios en la ley de la industria eléctrica, más bien, y de que, pues, Rocío Nale o el director de Pemex no hayan tenido mucha participación en este diálogo con empresarios? Sí, bueno, en primera instancia sí estuvo presente la Comisión Federal de Electricidad a través de Miguel Reyes, el director de la CFE Internacional, y desde luego el punto que señalas es el punto clave, es decir, el cuestionamiento de las empresas americanas en el CEO Dialogue es si iba a haber ese respeto al Estado de Derecho, es decir, si hay certidumbre jurídica para la inversión. Y en ese sentido, pues, con la claridad de que la reforma constitucional fue rechazada, que si bien la ley de la industria eléctrica sigue vigente, pues hubo la opinión de siete de los once ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que opinan que es inconstitucional, que esto ha dado pie a que las empresas se amparen, estos amparos han sido favorables a las empresas, de tal manera que hay este mensaje de que efectivamente se va a permitir esas inversiones que, por otro lado, se requieren en el país. Esperemos que esta respuesta ante las peticiones concretas de las empresas americanas, la respuesta del presidente López Obrador en el sentido de que sí se van a autorizar estas inversiones en el sector energético, le dé por fin la vuelta a tener ese entorno de confianza para que todos los proyectos de inversión, no nada más en el sector energético, Mario, sino en muchos otros sectores que, aunque no son energéticos, sí requieren de energía para operar, esto nos pueda dar la pauta a que se reinicien estos proyectos de inversión y que tengamos con eso la reactivación económica. Por eso es importante la participación de Tatiana Cloutier como secretaria de Economía, que ya ha tenido un diálogo entre las tres encargadas del, precisamente, el comercio, el seguimiento al Tratado de Comercio México-Estados Unidos, en donde, bueno, pues ha habido este diálogo con respecto a no cumplimientos de los tres países en el Tratado de Comercio. Hay que recordar que, si bien es cierto, en el caso de México ha sido por respecto a que no se autoriza la CRE, la Comisión Reguladora de Energía, algunos proyectos de inversión. En el caso de Canadá, pues hay problemas en cuanto a los lácteos, en que no han cumplido, pero los Estados Unidos también en este favorecer incentivos fiscales para que la construcción de los vehículos eléctricos sea en los Estados Unidos. En fin, hay este diálogo abierto, hay inquietudes en los tres países, en este caso Estados Unidos y México, en esta relación bilateral. Lo importante es que haya diálogo, que se ponga sobre la mesa esas inquietudes y que a partir del diálogo se vayan resolviendo, Mario. Pues ahí están los temas. ¿Tú crees, finalmente, José Medina Mora, presidente de Coparmex, que lo que se anunció en términos de inversiones fronterizas para resguardar, en realidad, la frontera en términos de seguridad y que haya más orden en las fronteras, tanto la del sur de Estados Unidos como la norte de México? Pero los otros acuerdos, los temas, sí se aterrizan, porque de pronto a veces estas reuniones son un poco más para la foto, para tener acercamiento y un buen entendimiento, pero muchas de las propuestas o de los acuerdos no se llevan a cabo. Sí, ese es el punto que tenemos que dar seguimiento. Es muy claro en el acuerdo conjunto de ambos gobiernos estos acuerdos a los que han llegado y está muy claro los qué. Ahora tenemos que ver los cómos y los cuándos. Es decir, cuando se dice que va a haber este trabajo en el diálogo económico de alto nivel para que se den las cadenas de valor de tal manera que haya integración de las pequeñas y medianas empresas en los procesos productivos de tanto México como Estados Unidos, el que haya ese entorno para la inversión, pues sí, ese es un compromiso del cual falta ver cómo se va a aterrizar y cuándo se va a aterrizar. Y eso es precisamente lo que tenemos que dar seguimientos y estos anuncios de inversión y no nada más en la frontera, que ahí la expectativa, Mario, es que es inversión en tecnología que facilite este tránsito de mercancía y desde luego el paso de las personas, pero sobre todo en la parte comercial será muy importante el que haya tecnología, el que se llegue a aterrizar este acuerdo, en que haya una sola inspección en donde ambos lados lo puedan hacer para que ésta sea mucho más ágil, es algo de lo que necesitamos para ser más productivos y eso se consigue precisamente con la inversión en tecnología que se va a hacer en frontera, pero quizá más importante, Mario, el anuncio de que habrá 40 mil millones de dólares de inversión de empresas americanas en México, una buena parte de esa inversión es en el sector energético, esa es la respuesta de precisamente las negociaciones que ha habido de distintas empresas americanas con el gobierno mexicano y anunciado por el presidente López Obrador, bueno, tendremos que dar seguimiento a que efectivamente esas inversiones que se han anunciado, pues se lleven a cabo y que no estén detenidas porque no salga la autorización en la Comisión Reguladora de Energía, entonces es algo de lo que tenemos que dar seguimiento, Mario. Pues muchas gracias, como siempre, José Medina Mora, presidente nacional de Coparmex por estos minutos y muy buenos días.